Bienvenidos a la conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones aquí en Dubai, donde tengo el gran placer de estar con Silvana Giudici, que es presidenta de ENACOM, la Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina. Bienvenida al estudio. Al contrario, muchas gracias. Me gustaría empezar preguntándole, en la actualidad se está presentando una atención considerable a la utilización del poder de las tecnologías de la información y la comunicación como facilitadoras del bien para el desarrollo y del beneficio de las personas y las familias, las comunidades, las naciones. ¿Qué opinan al respecto? Sí, es un momento muy importante a nivel global para los organismos reguladores porque estamos en un momento de transición donde las tecnologías de la información, con su innovación y su avance permanente, nos hacen reprensar los modelos regulatorios tradicionalmente de lo analógico a lo digital y para eso el ENACOM en Argentina está haciendo un gran esfuerzo. Somos un organismo convergente, es decir, que en el mismo organismo se regulan las telecomunicaciones y también lo audiovisual y creemos que en esta convergencia aprovechamos muchísimo más el beneficio no solo de la infraestructura sino también de los contenidos en materia de comunicación social, de información, de cultura y de allí la importancia de pensar en la sociedad cuando uno regula. Esta conferencia de plenipotenciarios es la primera desde que el mundo acordó en 2015 los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Puede darnos algunos ejemplos de cómo las TIC están ayudando a impulsar el desarrollo sostenible en su país? Creemos que sin posibilidad de comunicarnos y sin infraestructura es imposible desarrollarse y para nosotros como un país con una economía emergente es muy importante la conectividad y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que todos los sectores económicos de nuestro país se vean beneficiados por estas políticas de conectividad. El campo, la industria, la educación, todos dependemos de una buena infraestructura de conectividad. En un país tan vasto como la Argentina, con una población dispersa, los esfuerzos que tenemos que hacer en materia de infraestructura son muy grandes, pero nuestro presidente, el presidente Mauricio Macri, nos puso una meta muy importante que es que cada argentino tenga conectividad de banda ancha, no importa el lugar donde viva. Hoy en día cerca de la mitad de la población mundial está conectada al Internet, la otra mitad no está. ¿Qué está haciendo Argentina para que todos estemos conectados? Nuestras políticas de conectividad comenzaron en el año 2016. Tenemos una red troncal de fibra óptica que hemos ampliado y ya contamos con 33.000 kilómetros de fibra iluminada, con nodos en poblaciones pequeñas de 1.200 habitantes. Tenemos también programas para conectar escuelas rurales. Tenemos una línea de créditos subsidiados para los pequeños operadores para que puedan desarrollar la última milla. Y también un programa atendiendo a la población vulnerable como el programa que atiende a los adultos mayores, que consta de darle un dispositivo, una tablet a cada adulto mayor en poblaciones vulnerables para que puedan estar conectados y puedan aprovechar también los beneficios de esta nueva era. Llevamos una política muy intensa a partir de, además, la digitalización del Estado, de llevar a los ciudadanos los trámites de manera remota. También políticas que tienen que ver con la digitalización de las historias clínicas, la telemedicina, la educación a distancia. Todo esto en un marco de modernización de las políticas públicas de nuestro país, que excede la conectividad, también involucra al Estado en su conjunto para ponerlo al servicio de los ciudadanos. ¿Tiene un mensaje no solamente para los delegados aquí en esta conferencia, pero también para nuestros auditores repartidos por todo el mundo? Queremos a nuestro país como un país conectado con el mundo. Creemos que la única manera de generar desarrollo es conectados y por eso estamos aquí con una participación muy activa en la UIT y esperamos que en el futuro este intercambio de experiencias y de prácticas regulatorias nos permita volver a tener ese lugar que siempre tuvimos en el mundo y que, lamentablemente, por distintas circunstancias, en los últimos años habíamos perdido. Sí, bueno, Giudici, muchísimas gracias. Gracias.